Había una vez un joven llamado Alejandro, quien vivía en una pequeña aldea rodeada de un frondoso bosque. Alejandro era tímido y solía guardar sus pensamientos para sí mismo. En el bosque, Alejandro encuentra una piedra mágica que le otorga la capacidad de que cada palabra que pronuncie se convierta en realidad. Alejandro estaba emocionado y comenzó a experimentar con su nuevo poder. Pero no tardó en descubrir que las palabras también podían tener consecuencias inesperadas. Las palabras de Alejandro comenzaron a afectar a las personas y al entorno a su alrededor de maneras que no podía controlar. Se dio cuenta de que el poder de las palabras requería responsabilidad y consideración. Entonces, decidió aprender a utilizarlo de manera sabia. Alejandro se embarcó en un viaje de autoconocimiento y aprendizaje. Descubrió que las palabras tienen la capacidad de sanar, de inspirar y de llevar esperanza a aquellos que las necesitan. Alejandro se convirtió en un líder respetado en su aldea. Utilizó su poder para difundir amor, compasión y motivación en cada palabra que pronunciaba. Transformó no solo su propia vida, sino también la vida de aquellos a su alrededor. A medida que Alejandro se sumergía en los textos, descubrió la importancia de la intención detrás de las palabras. Aprendió que el poder de las palabras radica no solo en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Aprendió a expresarse con claridad, empatía y respeto. Comprendió que las palabras pueden cambiar vidas cuando se usan con intención y propósito. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en un maestro en el arte de las palabras. Comenzó a impartir talleres y conferencias, ayudando a otros a descubrir y utilizar su propio poder de las palabras. Y así, Alejandro continuó su misión de difundir positividad y amor a través de sus palabras, recordando a todos que cada palabra que pronunciamos tiene el poder de crear un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los demás.